¿Qué tal mi gente? Que mejor que recurrir a alguien que sabe, a un experto en salud mental para saber qué se le pudo ocurrir o pasar por la cabeza a Liam Payne y ha estado bastante interesante lo que ha contado. No a todas las personas nos pasaría igual, ni tenemos los mismos efectos secundarios con pastillas, si encima lo mezclas con alcohol y a él le dio por romper cosas, otro a lo mejor le da por llorar, otro a lo mejor le da por tirarse al suelo, por reír, en fin. Hay un poco de todo, ¿no? Por tener alucinaciones, ya efectos secundarios cada uno tiene unos tipos, ¿no? Entiendo que lo de las alucinaciones es por el tipo de estupefaciente, ¿no? Bueno, vamos a ver esta última hora, por supuesto, como siempre digo en todos los vídeos, ¿no? Todo el que tenga algún tipo de problema, por supuesto que vaya alguien que pueda ayudarlo, algún tipo de tratamiento, animo a que se traten y por supuesto que se lo cuenten a familiares y amigos. Dicho esto, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeos y directo comenzamos. Bueno, vamos a hablar con el doctor... Bueno, estamos viendo una nota de C5N, ¿vale? Como sabéis, en Argentina creo que es un programa argentino. Están bastante sensibilizados con el tema porque ha sucedido precisamente allí y diariamente, pues bueno, hacen programas de televisión a este respecto. Vamos a ver qué dice este doctor. Carlos Damín, que fue jefe de toxicología del Hospital Fernández. Para hablar siempre de estos temas hay que hablar con un profesional, son cuestiones de salud mental. Doctor, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Es habitual que el consumo de drogas pueda derivar en un hecho como este, que la persona se arroja de un balcón? Afortunadamente no es algo habitual, pero es algo posible. Hemos tenido incluso algunos casos conocidos también en nuestro país. Las sustancias y sobre todo algunas de las sustancias que se mencionan, que habrían encontrado en la habitación, como la cocaína rosa, que en realidad no tiene nada de cocaína, sino derivados de la metanfetamina y un alucinógeno, como la ketamina, la ketamina en sí misma, que aparentemente habría estado en la habitación, o el ácido lisérgico, son todas sustancias que producen cuadros de desorganización, de despersonalización, producen cuadros de alucinación, con lo que la persona pierde absoluto contacto con la realidad y entonces... Es decir, que una persona que ha tomado lo que ha tomado, pierde totalmente la noción y no sabe lo que está haciendo. Con lo cual, a él le ha dado por romper cosas y a otro a lo mejor le da por otra cosa, ¿no? No es que se produzca un suicidio, se produce de hecho, pero por ahí ocurre que la persona está descontextualizada y no sabe lo que está haciendo. Entonces, esto puede ocurrir, lo que los médicos también llamamos psicosis inducida, o de virus aplicado fatal, que son diagnósticos que se producen por el efecto de una sustancia y donde la persona pierde el total control de sí misma. Es muy interesante, porque hay un caso que va a juicio oral y público en breve, que es el caso Sáenz Valiente, donde una chica, según el testimonio de todos los que estaban ahí, se tira a ella. Ahora lo acusan a él, ¿no? Pero puede ser exactamente equiparable a este caso, ¿no? Donde la persona pierde totalmente la lógica, por ahí se quiere escapar, por ahí quiere... O sea que, digamos que esto podría haber sido fruto de haber tomado, evidentemente, droga, del irse para el balcón, y no sabemos si se ha tirado o se ha caído. Dicen que habría caído inconsciente, con lo cual, si ha caído inconsciente, quizás fuera porque, bueno, andaba por la casa o por la habitación, digámoslo así, también por el balcón estaría abierto, y conforme anda, igual se podía haber caído desde la cama o tropezado con una silla, y bueno, pues tropezaría con la valla, que ya he dicho yo, que son muy bajas en general, no solo en ese hotel, en general, el tema de ahorrar costes de metal, de madera, de lo que sea, y hacen siempre las vallas muy bajas, creo que es un error, pero bueno, en fin, ya no solo por que alguien se quiera tirar, que evidentemente no es lo normal, pero sí que, bueno, que pueda haber, que alguien de forma fortuita, pues se tropiece y se caiga, ¿no? En fin, y pierda un poco de pie, apoyándose, lo que sea. Aire por ahí, y se termina tirando, sin que esa sea su verdadera intención, doctor, a ver si lo interpreté bien. Exactamente como se lo describe, es frecuente que esas sustancias produzcan cuadros de delirio paranoide, decimos los médicos, es decir, un cuadro de delirio de total pérdida de la realidad, y que además se ponen totalmente paranoicos, es frecuente, no es tan frecuente que ocurra, pero digamos que es posible que esto ocurra, y entonces, bueno, siente que alguien lo persigue, o que alguien lo observa, o que alguien lo está buscando, y entonces termina haciendo cosas que no quiere hacer, o que voluntariamente no hubiera querido hacer, y que no es consciente de que está haciendo, y por ende puede terminar desprendiéndose de un balcón. No, está clarísimo que los estupefacientes lo que traen son eso, son cosas que uno pierde la noción de la realidad, hace cosas inesperadas, fruto de lo que está sintiendo, y ya está, y cada uno le da por hacer una cosa, y bueno, a él le dio por romper, hasta que, bueno, presuntamente, pues, se cayó o se tiró. ...por una ventana o cuadros similares, ¿no? Doctor, quería consultarle si, por la descripción que usted estaría dando, esto de la cocaína rosa, esto es el TUSI, el famoso TUSI, y si es así exactamente, ¿cuál es el efecto que produce? El TUSI es una de las sustancias que hoy por hoy se consumen en nuestro país, y que su nombre viene de nombre químico, y que normalmente se la conoce como cocaína rosa, y que no tiene químicamente nada de cocaína, sino que se la define de esa manera, porque es un polvo que suele ser aspirado por nariz, y es rosa porque tiene un colorante para diferenciarlo normalmente de la cocaína común, y que tiene dos componentes químicos, uno es un derivado de la metanfetamina, que el que más frecuentemente hay en nuestro país cuando se habla de TUSI o de la cocaína rosa es el éxtasis, y el otro componente es normalmente un alucinógeno, el que más frecuentemente sea esa es la ketamina, que es un anestésico muy conocido, muy utilizado en medicina, tanto pediátrica como de adultos, pero que mal utilizado puede provocar cuadros de delirio, cuadros de agitación, cuadros de mucha euforia, y ese es el motivo por el que habitualmente la consumen. Es que no era dueño de sí, no era dueño de sí, fijaros, una hora antes estaba hablando, con una fan, con cuatro fan, mejor dicho, cuatro fanáticas de él, que habían incluso quedado en que después bajaría de nuevo, volvería y hablaría con ellas y tal, no sé si le iba a dar algo y tal, algún presente, algún regalo o algo así, habían quedado, y fijaros, en cuestión de una hora perder la noción de todo, para que veáis lo ligero que viajan, el tema de las pastillas estupefacientes mezclado con alcohol, y en cuestión de una hora lo que es, que ya había pasado todo, es decir, le había dado tiempo de subir, de tomar de todo, de romperlo todo y de tirarse. Según esta chica, una hora había pasado, no sé si una hora de cinco minutos, una hora y diez, pero bueno, una hora decía ella. El combo que se encontró era un explosivo mental. Hay que ver cuánto de eso consumió, en qué cantidad, todo eso va a salir de la autopsia, ¿no? Exactamente, el examen toxicológico va a dar claramente eso, y por supuesto, la asociación de una o más sustancias con otra, como por ejemplo el alcohol, siempre agrava el cuadro. Clarísimo. Doctor, buenas noches. La habitación está en un estado casi de semidestrucción. ¿Esto es compatible con las drogas que usted dice que este muchacho pudo haber llegado a consumir? Sí, es compatible, no siempre ocurre de la misma manera, muchas veces hay las reacciones frente a los consumos y cuando el consumo o es excesivo o es por asociación de una o más sustancia, son variables y dependen normalmente de lo que nosotros llamamos de la salud mental de la persona de base. Hay personas que solamente lo que tienen es un efecto secundario a ese consumo de esas sustancias, o en otros casos tienen una enfermedad de base que tiene que ver con la salud mental, puede ser una psicoosis, una esquizofrenia, otra enfermedad. Vale, claro, entiendo que si para colmo de todos los males tu salud mental no está bien y ya sufres algunos problemas psicológicos, si le sumas eso, que parece ser que sí, que tenía problemas mentales el Ian Payne, pues eso es un cóctel explosivo. Que las sustancias empeoran o producen un cuadro agudo o te inducen a la aparición de otros síntomas. Entonces, bueno, no en todas las personas ocurre lo mismo, pero muchas veces, bajo los efectos de esta sustancia, lo que se produce son cuadros de mucha agresividad contra otras personas o contra objetos o contra... O contra sí mismos, ¿no? Bueno, las paredes o contra las puertas, las ventanas... Forma parte de la locura en la que entra el paciente. Forma parte de los efectos de la sustancia, sí. Sí, sí. Doctor, no sé si usted tiene estadísticas de personas que en estos momentos pueden estar sufriendo o teniendo algún familiar o amigo que tiene este tipo de problemas y me gustaría que les pueda decir, a través de la pantalla de C5N, a dónde tienen que acudir, cómo tienen que hacer, cómo se tienen que orientar. Bien. Importante, importante que empezamos el vídeo así, ¿eh? Ojito, que si esto tiene que servir de algo, es para que personas que lo estén pasando mal no digan, oye, si él no pudo... No, no, todo el mundo puede salir de esto, hay que decírselo a los familiares y amigos, si no, no somos adivinos. Oye, lo estoy pasando mal, necesito ayuda, necesito que me haga salir de esto. Hay que decirlo siempre. Sí, tenemos estadísticas oficiales producidas por la Sedronar, hoy por hoy Secretaría del Ministerio de Salud, donde tenemos algunos datos que son realmente muy, muy alarmantes. El 86% de la población consume alcohol, el 14% de la población argentina ha consumido en el último año alguna vez psicofármacos. Y está hablando de estadísticas argentinas, pero que tampoco va a diferenciarse mucho de las de otros países. El 5% de la población alguna vez en la vida consumió cocaína. Estamos hablando de porcentajes que se traducen en personas en un número muy, muy elevado. Y bueno, hay muchos lugares donde se puede recurrir para buscar ayuda. La Sedronar es uno de ellos, el Hospital Fernández es otro, pero hay... Bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene una red de adicciones donde tenemos muchos lugares donde se puede acudir para pedir ayuda. Y se puede hacer. Incluso la Sedronar tiene un número donde se puede acceder para hacer consultas. El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también tiene un lugar. Doctor, le hago una consulta. ¿Es posible que se le quiera, o la familia de Liam, quiera inculcarle alguna responsabilidad al hotel por no haberlo protegido 100%? Si el hotel confiesa que vio que se estaba drogando en el hotel, que estaba en un cuadro donde se volteó, lo llevó a la habitación y lo dejó solo. No, no, de hecho, una de las empleadas del hotel dice que estaba repasado. O sea, que estaba total, vamos, que se ha tirado en un chat grupal de no sé qué, que estaba totalmente repasado y tal. Si esto lo sabe el hotel, sí que debería haberle mandado a un médico. No sé si en algunos hoteles hay médicos. Y si no, entiendo que tendría que haber llamado al médico. Pero antes de empezar a romper cosas. O sea, llamar al médico antes de romper cosas porque se había desmayado en el pasillo. Y no haberlo dejado en la habitación. Si no, 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 vente con nosotros, vamos a estar contigo. No déjalo solo, ¿no? Para mí eso fue una imprudencia. ¿Ahí puede llegar a haber algún reclamo de responsabilidad al hotel? La verdad que desconozco cuáles son las circunstancias y eso seguramente la justicia lo dirimirá en el caso de que ocurra. Doctor, gracias. Bueno, mi gente, pues hasta aquí os puedo contar. La verdad que ha estado bastante bien que al final un experto, sobre todo en salud mental, nos pueda orientar de qué le ha empujado a Liam Payne a quitarse la vida y por qué actuó como actuó, rompiendo cosas. Así que ya sabéis las cosas que no debéis de hacer, por supuesto. Y nada, mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.